¿Qué te pasa? ¡Atrevido! ¿Quién te dio permiso? ¿Pero qué le pasa, señorita? ¡Me está ensuciando! ¡Ah, yo te estoy ensuciando! ¡El que me está ensuciando el carro eres tú, atrevido! Pero, pero señorita, si yo solamente me estaba rasurando Mira, no me importa lo que estuvieras haciendo, me estás haciendo perder tiempo para mi entrevista de trabajo súper importante Ah, ¿una entrevista de trabajo? ¡Qué casualidad! Yo también tengo una entrevista de trabajo ¿En serio? Sí No me importa Mira, ¿y para qué vas a aplicar? ¿Para recolector de basura? No, no, señorita, se equivoca, aquí donde usted me ve yo soy un ingeniero Por cierto, mucho gusto, Rafael Anchundia Sigue, este, graduado de la Universidad Pública de Cruzita Ahora entiendo todo Mira, yo sí soy ingeniera, pero con la gran diferencia entre tú y yo, que yo me gradué en la Universidad Internacional de Redman ¡Wow! ¡Universidad Internacional de Redmines! ¡Bacanísimo! No tengo más tiempo que perder contigo No tengo más tiempo que perder contigo ¿Ya te puedes ir? Buenísimo Ya, ¿puedes dejar de seguirme? Pero señorita, en realidad voy a una entrevista de trabajo Por favor, no sigas mintiendo, que lo único que quiero es llamar mi atención Hola, buenas tardes Ingeniero, mucho gusto, vengo a la entrevista de trabajo ¿Cómo está? Ah, ¿usted es la ingeniera Irene Sainz? Sí, así es Sí, la estábamos esperando, ah, la estábamos esperando Tenga, aquí está la indumentaria para que usted proceda al tema de la entrevista Sí, perfecto Yo también vengo para la entrevista ¿Usted? Sí ¿Cuál es su nombre? Rafael Anchundia De la Universidad Pública de Cruzita Ah, sí, aquí está su nombre Bueno, tenga No, a ver, entonces, él también está en la entrevista Ah, sí, según mis reportes, él ya pasó todas las pruebas y ahora... Sí, sí, pero yo asumo que se va a tener en consideración de la universidad que vengo y la experiencia que yo tengo Ah, no, mire, ingeniera, usted no se preocupe, que no va a pasar absolutamente nada, además, nosotros sabemos quién es usted, pero hay que hacer este concurso Miren, miren, no perdamos más tiempo, ¿sí? Vamos, continuamos para ir con la prueba, para ver quién se queda con el trabajo Vengan, por favor Bien, ingeniera, ingeniero, vamos a continuar con las pruebas para ver en este concurso de mérito de oposición quién se queda con el puesto de trabajo Miren, lo que continúa es sencillo, aquí en cada saco tenemos 10 kilos de arena y necesitamos que ustedes calculen qué cantidad de ripio y de cemento necesitan para tener un buen hormigón Es sencillo, sabe, ingeniera, que esto es sumamente fácil, tienen unos minutos, ya regreso, ¿sí? Permiso ¿Pero qué haces? Tú sí sabes que hoy en día hay herramientas tecnológicas que atallan a sacar el resultado mucho más rápido Ay, pero qué vas a saber tú si en tu universidad, duras penas, tenías aula de computación Pero bueno, yo solo tengo que esperar que esto aprenda y el resultado ya va a estar Ay, no prende Realmente no tengo esas herramientas, señoritas, pero hago lo que puedo ¿Por qué no prende? ¿Qué pasó? Bueno, ingenieros, el tiempo terminó Asumo que ya tiene el resultado, ingeniera Irene, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué es lo que se necesita? No, ingeniero, lamentablemente la computadora no me encendió O sea, usted necesita 100% de su computadora para hacer algo tan simple No, no, no es eso, solo que ya tenía las cosas ahí y no sé qué pasó, ¿no? Ingeniero Rafael, aunque esta pregunta asumo que la voy a hacer por gusto Si la ingeniera Irene con su tecnología no pudo peor usted ¿Cuánto cree usted que es lo que necesitamos para que el hormigón quede bien? Sí, efectivamente, sí tengo la respuesta Para ese medio saco de arena se necesitaría un cuarto de saco de cemento Medio saco de piedra Tomando en cuenta las condiciones climáticas, eso sería lo que necesitamos Tiene razón el ingeniero, eso es lo que se necesita Miren, no se preocupe, ingeniera, ahora vamos a tener una prueba escrita, una evaluación escrita Y eso lo vamos a hacer en mi oficina Voy por unas hojas, luego nos vamos para allá, pero... Tranquila, ingeniera, así que esto va a estar un resultado y ya los vengo a ver, ¿sí? Pero no entiendo, ¿cómo fue que sacaste el resultado? Si no tenías ni una calculadora, vienes de una universidad malísima Y de paso te ves así Sí, le explico A pesar de que estudié en una universidad pública Tuve la oportunidad de trabajar en algunas obras Como albañil, como obrero, desde abajo, ¿sabes? Pero eso te ayuda muchísimo, te da muchísima experiencia Y... Y gracias a esas oportunidades, es que sé resolver esto Ay, pero si dices que tuviste tantas oportunidades, ¿por qué te ves así? Como que si estuvieras, no sé, en condición de calle No se equivoca En la vida cometí muchos errores Tomé malas decisiones Cuando empecé a ganar dinero Me volví loco Salí a las fiestas Usted sabe El primer trago, el primer tabaco Y mi vida se fue... Descontrolando Caí en un pozo casi sin fondo Cuando miré hacia los lados No estaban mis amigos Era la vergüenza de mi familia No tenía cara para volver a la casa Y ver a mi mamá Sin embargo, ya me cansé de eso, ¿sabes? Y si estoy aquí hoy es porque... Quiero enrumbar mi vida a otro lado Esta camisita La cogí de un cordel, se estaba secando en una casa Con los últimos centavos Conseguí una rasuradora Para poderme acicalar un poco Y así es que estoy acá Ya ven... Pero y... Si en caso lo llegasen a contratar en esta empresa Que es un poco complicado ¿Qué propósitos tiene? ¿A qué aspira? Tengo muchos propósitos, ¿sabes? Pero el mayor impulso Que tengo Es recuperar el amor de mi familia Muy bien, ingeniera, ingeniero Como les dije Ahora viene la prueba escrita de conocimiento Están alcanzando unos cálculos Responderá algunas preguntas Para saber al final quién se queda con nosotros Trabajando acá A ver, este es para usted Ingeniera Y este es para usted Y aquí también tengo dos hojitas con los cálculos Que tienen que hacer ahora para saber la situación estructural ¿Alguna pregunta? ¿Saben qué? Antes quisiera conversar con usted Ingeniera, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien Solo regáleme un momentito afuera, ¿ya? Ingeniera, escúcheme Yo sé que la primera prueba no estuvo tan bien A usted no le fue lo mejor Pero... No se preocupe Ya el arquitecto Sáenz habló con nosotros Así que... Lo delante fue algo... Algo... Algo sin... Sin mucho valor Preocúpese que esta es la prueba que realmente vale No, no sé, ingeniero Lo que pasa es que, bueno, tuve el problema con la computadora Pero... Ahora me voy a recuperar, no se preocupe Sí... Y de eso vamos a estar seguros Que usted se va a recuperar ¿Por qué no entiendo a qué se refiere, ingeniero? Mire... Tenga... Aquí están todas las respuestas de las preguntas que les voy a hacer Solo dígale a su papi y el arquitecto que saben que yo se las di Y ahora la espero aquí para la prueba, no se preocupen Bueno... Ahora sí... Eh... Aquí está... Tiene para usted... Y respectivamente... Para usted Esa es la prueba que tienen que completar Yo los voy a dejar para que ustedes tengan libertad En cuanto a las respuestas No creo que... Vayamos a cometer algún... Acto que no esté correcto en cuanto a lo que tenga que ver con la prueba, ¿verdad? Yo confío plenamente en usted, ingeniera No puedo decir lo mismo de usted, pero... Ahí está la ingeniera que me va a respaldar ¿Saben qué? Continúen, ¿sí? Yo me envuelvo Por favor, pasame un lápiz Gracias ¿Por qué no empiezas? Si te gustaría que te ayude Te podría ayudar a llenar Mmm... No, no... Aparte, ¿para qué me ayudarías? Sí, como te conté Eh... Cometí muchos errores en mi vida Y quisieras enmiendarlos Cuando estuve en el peor momento de mi vida Cuando estuve en el peor momento de mi vida Nadie me dio su mano amiga y... Creo que... A veces lo único que necesitamos es eso Un simple empujón para salir adelante Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo Así que es un simple empujón Tienes razón Muy bien Se terminó el tiempo Voy a calificar aquí mismo las pruebas porque ustedes saben que esto es inmediato, ¿no? Se quede, pues Quedará trabajando con nosotros Muy bien, Ingeniero Anchundia Solo que... La última pregunta estuvo errada Y eso puede causar Es un... Clave problema Lo que no va a pasar Con la Ingeniera Saenz Porque ella viene de una universidad muy prestigiosa Y sí tiene todos los conocimientos Ingeniera, ¿pero qué pasó? Esto está en blanco Mira, aquí tiene que haber un error Usted siéntese, le damos más tiempo para que responda No, no, no Para nada, Ingeniero Si yo no respondía es porque No estoy capacitada para este trabajo Y no estoy capacitada para este puesto Al contrario de mi compañero Rafael Que él sí lo está Así que por eso no viene el examen No, mire Ingeniera, esto tiene que ser un error, sí Usted tiene que quedarse trabajando con nosotros Mire, yo aquí estoy por su papá Si su papá se entera que usted no está con nosotros Yo voy a perder mi trabajo y eso no puede ocurrir A ver Ingeniero, no se preocupe por mi papá Estoy tranquilo que yo converso con él El Ingeniero Rafael va a hacer un buen trabajo Él sí está capacitado Y pues yo me voy a dedicar a ser una mejor persona Antes que una mejor profesional Así que no se preocupe Bueno, creo que no hay nada más que hacer Usted se incorpora a trabajar con nosotros Permiso Pero... ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque te lo mereces Además eres un excelente profesional Y una vez una persona muy sabia me dijo que a veces solamente necesitamos un empujoncito No sé qué decirte, solamente te puedo decir que muchas gracias lo necesitabas realmente No me agradezcas Y más bien anda a recuperar a tu familia ¿Ok? Mamá Lo conseguí He vuelto a casa Gracias ¿Veis? Te lo mereces Te lo mereces Gracias.